Un H de tres piquetes y un sombrero panameño Tiene otro mul en el agua, su aceite funda del cuero De sol a sol trabajaba cuando vivía en el cerro Tanto tiene, tanto vale, mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo te da, y al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos, y esos siempre van conmigo Ese polvo se ha removido, y de polvo me ha llenado Se vino un puente de agua del cerro, y las parcelas que se arruinó Y de aquí para adelante, mi pobreza se ha acabado Y he llamado un saludo, a mi amigo que lleve Y arriba estamos y no siento mejor Detrás del miedo hay dinero, yo lo sento comprobado Tuve que adentrarme al agua, para lograr lo que deseo Tengo dinero al poder, y mucha gente a mi mando Tengo dinero a mi mando, y mucha gente a mi mando Tengo dinero al agua, y mucho más como amo Tengo dinero al agua, y mucho más que no es Tengo dinero a mi mando, y mucho más que no es Tengo dinero al agua, que deseo Donde a gusto me paseo, en una troca perrona, de guaraches y sombreros, gracias viejo a tus consejos, colmillo de lobo viejo.